...hasta en Tenerife, alguna vez... ...hemos vivido ahí... ...en Málaga, Sevilla y Granada y toda Andalucía que es muy bonita... ...y el País Vasco... ...yo, pues Alemania también... ...yo he estado muchos años en Alemania... ...y me gustaría que hubiese habido también para ir a Alemania y todo... ...que se ponga eso un poquito más moderno... ...eh, para Bilbao mismo, sí... ...¿Puede ir a Bilbao de vez en cuando, le gusta visitarla?... ...me gustaría visitarla, eso sí es verdad... ...más que conexiones, más bien sería el precio del billete... ...porque no puede ser que se diga que... ...no hay turismo aquí, pero es que para llegar a Melilla... ...la gente de la península tiene que pagar un pastón... ...algo que nosotros salir, pagamos un pastón... ...hombre, con Madrid está ya expuesto y Granada también, ¿no?... ...entonces Barcelona es la única que me gustaría... ...que hubiese alguna conexión... ...hombre, estaría interesante, que se yo... ...a Tenerife, a... ...a Mallorca o algo así... ...por lo más importante, Málaga, Almería, Madrid... ...eso es lo que tenemos más o menos siempre... ...música... 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 ... ...música...